Llorente y Cuenca se ha situado como la primera consultora de comunicación española en México... ...un país clave en el crecimiento de la compañía. Un equipo de 58 consultores trabajan en la oficina mexicana bajo las órdenes de Juan Rivera... ...en el Distrito Financiero de la Capital Mexicana. El director general para América Latina, Alejandro Romero, destaca el potencial de crecimiento del mercado mexicano... ...y las nuevas necesidades de las empresas en el país. En México llevamos siete años y realmente el gran objetivo que pretendíamos conseguir lo alcanzamos... ...el año pasado siendo nominados como la mejor agencia de comunicación de México en el año 2013. Y eso lo conseguimos fruto de cuatro grandes claves. Mucho trabajo, un gran enfoque a la consecución de resultados para el negocio y la reputación de nuestros clientes... ...la configuración de un equipo de trabajo de primer nivel y la apuesta por la especialización... ...y la profundidad en cada una de nuestras prácticas profesionales. En Llorente y Cuenca México estamos desarrollando estrategias y productos que van claramente enfocados... ...a poder ayudar a las compañías mexicanas a adaptarse a tres reformas estructurales... ...tanto en la Ley de Competencia Económica, como en la nueva reforma hacendaria... ...como en todos los índices de transparencia que se le van a exigir a las organizaciones empresariales. Los productos y servicios que la consultora ofrece en México abarcan todo el abanico de necesidades de comunicación... ...de las empresas en el mercado, poniendo el foco de atención en la asesoría estratégica en un mercado cambiante. Por este motivo, la consultora ha desarrollado un departamento de comunicación digital y comunidades online. Podemos hacer comunicación corporativa en digital, comunicación en sustentabilidad, comunicación interna... ...de asuntos públicos, financiera... Al final el portafolio es tan amplio como todas las áreas de comunicación con las que contamos en la firma. Otro de los departamentos que la consultora está impulsando con fuerza en todos los mercados en los que opera... ...es el área de Consumer Engagement. Este departamento responde a las nuevas tendencias de comunicación. El Consumer Engagement, nuestro departamento, se encarga de establecer una relación, una conexión emocional... ...entre lo que son las marcas y lo que son los consumidores. Porque una vez que logras esa conexión, ya tienes afianzado todo lo que es la lealtad del consumidor hacia tu marca. Ya no es la típica unidireccionalidad de una marca hablándole al consumidor. Si no, es convertir al consumidor en el héroe de la narrativa y de las historias que quieren contar las marcas. Nosotros actualmente somos un equipo de 58 consultores y la idea es seguir creciendo. El mercado mexicano es un mercado en expansión, es un mercado en crecimiento... ...y queremos seguir aprovechando esas oportunidades de crecimiento, de llegada de nuevas inversiones al país... ...y sobre todo la necesidad que tienen las compañías mexicanas de comunicarse mucho más eficientemente con cada una de sus audiencias. La idea es seguir manteniendo un crecimiento de dos dígitos en los próximos tres años... ...y alcanzar el número de 100 personas dentro de nuestro plan estratégico. Llorente y Cuenca pretende seguir creciendo en el mercado latinoamericano y México se vuelve un país clave. El objetivo de la consultora, que ha alcanzado en 2013 la cifra de 20,6 millones de honorarios... ...es duplicar su tamaño en los próximos cinco años. En México el objetivo es alcanzar los 100 empleados.